Cine Romance Un canal del que te vas a enamorar a primera vista Quiero bailar Los besos, la pasión y la seducción están en este canal Tú eres mi inspiración Pluto TV Cine Suspenso Prepárate para lo inesperado El canal donde todos harán su parte Para que no despegues la vista de la pantalla Pluto TV Anime Acción Si eres fan del Dark Anime Tienes un canal que te hará recordar Por qué se convirtieron en íconos de tu vida No creo en nada que no puedas ver Pluto TV Animales Atención todo el mundo Este sí que es un canal para todos Los archivos del FBI Relájate en tu lugar preferido Y déjate llevar por la experiencia de los profesionales Porque hagas lo que hagas Este canal te va a atrapar Babar El amor se puede medir en toneladas Y llegan en kilos y kilos de episodios Para sorprender a los más pequeños Con una ternura inmensa ¡Porque! ¡Fol probando! ¡Fol Notice! ¡Adiós! FinalAY